Hanyo no Yashahime se pone cada vez mejor mientras vemos la aparición de Kirin Maru y el inicio de la persecución a las princesas. Chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo video en Animer. Hoy analizaremos el séptimo episodio que sirve como previa para un importante episodio 8. Sin más que decir, ¡comenzamos! Breve resumen del episodio Primero vemos como Towa comienza a usar mejor sus poderes con la ayuda de los exterminadores, pero lo más importante al inicio es la aparición de Kirin Maru en una breve conversación con Kyuki. Aquí se pone en marcha el plan para deshacerse de las chicas iniciando por Towa y Setsuna y lo siguiente que vemos es la aparición de Riku, que para nuestra sorpresa no es la hermana de Hisui. Él le termina entregando la Kikuyumonji original a Towa justo antes de que varios guardias del vice-shogun llegaran para tomarla como rehén y llevarla al palacio, donde le harían unas preguntas sobre los viajes en el tiempo y su futuro. El desenlace del episodio nos mostró a las chicas trabajando en conjunto para derrotar a Fubuki, uno de los subordinados de Kyuki que las tenía que eliminar y tras derrotarlo, volvemos a ver lo que nos mostraron en el primer episodio con las chicas partiendo en búsqueda de Jotsume para interrogarlo. Vamos entonces a los puntos buenos. Quiero iniciar con el primer guiño hacia la pareja de Setsuna y Hisui. Antes los habíamos visto juntos, pero creo que no hubo una referencia tan clara, al menos para mí. Me refiero al par de segundos que se los ve sobre Kirara justo después de exterminar a ese demonio. Puede ser algo cliché, pero la mirada de Hisui hacia Setsuna y su aparente respuesta fría es un pequeño guiño a lo que creo será su relación. Si no, no se habrían molestado en animar ese detalle. Su pareja me gusta mucho porque corresponde a la evolución que tuvieron Sango y Seshomaru en su momento. Por un lado la exterminadora que descubrió que no todos los demonios son malignos, y por otro el demonio que comenzó a sentir compasión por los humanos. Entonces, que su evolución como personajes derive en la relación que tendrían sus hijos me parece genial. Además, también quiero destacar la lógica en el poder de Hisui. Porque, seamos sinceros, Sango hubiera podido eliminar a ese demonio ella sola lanzando una vez su hiraikotsu. Sin embargo, su hijo necesitó algo más de ayuda. Y me parece bien que Hisui deba ir progresando en el uso de esta arma para poder sacarle todo su potencial. Así que, punto a favor para el hijo de Miroku y su relación con Hiraikotsu y Setsuna. Lo siguiente que quiero destacar es, obviamente, la aparición de Kirinmaru. Esta también puede ser algo cliché con el típico entorno sombrío que suelen tener las primeras apariciones de los malos. Pero, quiero centrarme en dos cosas. Primero, notar que Kirinmaru está en un barco. Cosa que reforzaría el hecho de que el Reino del Este se encuentra fuera de Japón. Estoy seguro que Kirinmaru puede volar y así llegaría mucho más rápido a la región de las chicas. Pero, parece que no le importa tomarse su tiempo en llegar. Y, por otro lado, me intrigó mucho que no recuerde a Tokotsu. ¿Por qué olvidarías a uno de tus subordinados más importantes así de fácil? Me da a pensar que Tokotsu podría no ser uno de los cuatro peligros originales o que Kirinmaru está siendo manipulado de alguna forma. Incluso, podría ser que este rey bestia esté simplemente actuando como un tonto porque siente que pueden traicionarlo. En fin, dan muchas cosas que pensar con esta aparición de Kirinmaru y, a pesar de que fue un poquito cliché, punto a favor para el rey bestia del Este. Y, el siguiente punto es Riku. Este misterioso personaje que parece ser un subordinado de Kyuki pero, al mismo tiempo, parece el propio Kirinmaru. Sus ojos de color verde y la referencia de las uvas pueden ser simplemente un señuelo para distraernos de algo más. Pero, ¿y si no? ¿Qué tal si al final del anime descubrimos que Kirinmaru estuvo todo el tiempo cerca de Towa haciéndose pasar por Riku? O que incluso él sea su hijo. Por otro lado, también considero que podría ser uno de los cuatro peligros concretamente, el que tenga la perla azul. De cualquier forma, sería muy interesante que la trama nos dé un giro así pero, tampoco me desagrada la idea de Riku como personaje independiente sin ser el alter ego de uno de los villanos más fuertes. Así que, punto a favor por el que podría ser el hijo de Kirinmaru o Kirinmaru como tal u otro personaje importante para esta historia. Ahora, hablemos de Towa y su ingenuidad cuando conoce a Riku. Al inicio del episodio, vemos cómo ha mejorado en sus capacidades sobrehumanas. Sin embargo, todavía puede complicarse por su falta de experiencia en la era feudal. Y precisamente, esto es lo que pasa cuando se deja capturar por la Kikuyumonji robada. Entiendo que Towa busque la paz y no quiera lastimar a nadie inocente. Pero, de eso, a dejarse capturar y que revisen sus cosas que vienen del futuro y que tanto cuidado hay que tener, me parece que es ingenuidad pura. Y sí, eso me molesta. Pero, dentro de todo, guarda coherencia con el personaje y su proceso de adaptación a esa era. Entonces, aunque me desespere su ingenuidad, creo que está bien planteada. Así que, punto a favor porque la Towa de 14 años parece más inocente que la de 4. Y finalmente, quiero destacar la buena conexión que se hizo entre el episodio 1 y el 7. Y por buena conexión, no me refiero a que los hechos tengan total coherencia porque ya saben lo que pienso sobre los viajes en el tiempo y que la historia cambie. Pero, más allá de eso, no sentí que abusaron de las escenas que vimos en el episodio 1. Si bien reciclaron algunas, me parece que la información nueva que nos dieron supo compensar correctamente esto. Me gusta que apenas estamos en el episodio 7 porque tenía miedo que el inicio que nos mostraron pueda estar más o menos a la mitad del anime. Pero, que sea en el séptimo me parece acertado y nos deja mucho por delante. Así que, bien por quien se le ocurrió que el inicio sea en el episodio 7 y no después. Sí, sí, todo muy chévere, pero hay dos cosas que no me gustaron del todo. Primero, que a Kaede se le olvidó hablar. Yo sé que en la vida real a algunas personas mayores les cuesta entablar conversaciones y todo eso. Pero vamos, Yashahime no es la historia más realista del anime. Entonces, en ese sentido, no entiendo por qué Kaede pasó de ser un personaje que en ocasiones era un apoyo a los antiguos protagonistas a ser una señora que básicamente solo aparece y ya. Muchas veces, Kaede aportó con ideas, pistas y argumentos para que Inuyasha y compañía salgan adelante. Y ahora resulta que Towa vive con ella, pero no tienen ni una conversación sobre sus padres, o los padres de Hisui, o quién fue Kikyo, o algo así. Quiero creer que quizás sí la tuvieron, pero no se mostró en pantalla. Aunque esto no tendría mucho sentido para mí porque si se dedicaron a incluir referencias inútiles en los episodios anteriores, creo que aportaba más a la historia que veamos una conversación entre Kaede y las chicas sobre lo que pasó en el anime original, o al menos que esa conversación quede pendiente y la veamos en el futuro, no sé. Pero me cuesta pensar que Towa, con toda su curiosidad, no le pregunte a Kaede sobre el pasado. Y me indigna que Kaede tampoco hable y sea como un ente que no dice nada. ¿Le contó a Kohaku y Hisui sobre Seshomaru, pero no le cuenta nada a las chicas? En fin, punto negativo por el rol que le están dando a Kaede en esta secuela. Y aunque me cueste decirlo, Moroja también le juega en contra a este episodio. Como dije, no es un personaje perfecto, pero sí parecía una muy buena guerrera, siempre alerta ante el peligro. Entonces, si me dices que Yubei te mandó a matar a Kyuki, pero que no reveló quién es su cliente, al menos para dos segundos a sospechar de él, y no vayas como su mascota a cumplir sus pedidos sin cuestionarte nada y solo aceptando la paga. Que incluso es mala. A favor de Moroja, podemos decir que es muy joven y confiada, o que le tiene tanto cariño a Yubei que no desconfía de nada para él. Aunque con la personalidad que tiene, me cuesta un poco creer esto. Moroja sabe que Kyuki es una de los cuatro peligros, y también es probable que se confíe teniendo como referencia lo fácil que acabó con Tokotsu. Pero de todos modos, se me hace incoherente que ella no haga más preguntas o que no se cuestione los encargos de Yubei. Así que punto en contra para Moroja, que aunque me encanta como personaje, no le encuentro sentido a su falta de curiosidad. En el séptimo episodio de Inuyasha, finalmente vemos como el medio demonio empuña por primera vez a Colmillo de Acero. También nos presentan a la otra forma de Seshomaru dentro de una pelea que termina con su hermano cortándole el brazo izquierdo. Al final, Inuyasha logra regresar del otro mundo, con Naomi a salvo y una nueva espada que tiene muchos misterios por descubrir. Ambos animes están en momentos diferentes. Yashahime está a punto de mostrarnos algo muy importante, según vimos en los avances del episodio 8. Y creo que ese será el final de la introducción a esta secuela y empezaremos el desarrollo real de los personajes y sus objetivos. Por su parte, Inuyasha ha ido más rápido y en estos últimos episodios ha profundizado sobre el protagonista, su pasado y familia. Pero a partir de aquí entrará en un periodo de transición, por lo que es probable que Yashahime se lleve los próximos puntos si hace las cosas medianamente bien. Aunque por ahora, el punto se lo lleva el anime original que nos ha mostrado episodios muy importantes y épicos. ¿Qué nos preparará el episodio 8? ¿Y qué misterios ocultará Riku? Sea cual sea tu respuesta, teoría o pregunta, déjala en los comentarios. Y suscríbete para que sepas cuándo tendremos más del mundo de Inuyasha aquí en Animer. Y si quieres apoyar al canal, déjanos un me gusta o comparte este video para que podamos llegar a más gente. Síguenos en Facebook, el link está en la descripción. Y muchas gracias por haberte quedado hasta el final. Ten un excelente día, tarde o noche y hasta el próximo video.